Un hombre resultó con una herida en el costado cuando individuos aún no identificados lo atracaron en el sector Los Rieles de esta ciudad. El lesionado, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl, narra lo sucedido. Te me atracaron, me quitan como 5 mil pesos. ¿Cuándo se salió eso? Se fue el sábado. ¿No lograste verlo en el club? No. ¿Puede dónde ocurrió eso? Se fue en Los Rieles. ¿Qué te dicen los médicos? Un pulmón con un chín de sangre ya. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. No. No. No.